¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Puño cerrado! ¡Un, dos, tres! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Hombre flucido! Chuchua, 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 guagua Chuchua, chuchua, guagua ¡Compañía! ¡Puño cerrado! 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 Cola hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, beso extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre flusido, hombre flusido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, beso extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre flusido, hombre flusido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Pieno para afuera Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá ¡Gracias!